hola hola mi gente hermosa pues aquí estamos de nuevo con otro videíto más esperando que los vean llevárselo ahí a su casa hasta la puerta de su casa le llevamos este vídeo y ahí esperando que nos vean porque nosotros ahorita les vamos a enseñar algo muy bonito entonces y miren la andrea está bien relax allí tomadas y un café está su dice que estaba bueno me lo venía tomando y como yo me lo tomé porque vos no me pediste no me pedía a mí no me gusta café no te gusta el andrea casi la verdad no le gusta el café no le está mucho así es mi gente que aquí estamos en los encontramos ahora aquí en la entrada de aquí en la otra entrada de la entrada mira aquí estamos en dos entradas en la entrada de la vecina aquí está la entrada de la vecina miremos luego como dicen sólo esta tela los dividen nosotros no nosotros tenemos dos entradas tenemos dentro y tenemos aquí y salidas para la calle para las calles para salidas y entradas de este chilingüe el papi tiene planes bien grandes ahora vamos a mostrar algo que yo les dije yo como si era sabia yo le dije un vídeo le dije yo miren que lo dijo ustedes miran esto aquí le dije yo no le voy a decir ahorita todavía es que pero después le dije yo en otros vídeos los van a ver en otro lugar le dije yo entonces se conseguió y se lo pidieron dejar hasta la puerta de la casa sí digamos que la puerta de la casa y como quien dice es para que ustedes para que ustedes me graben pues y quede siempre de recuerdo para que ustedes me graben así es miente pues pase andreita pase adelante este mire aquí está este tremendo para lo que se vino a quedar aquí enfrente donde nosotros lo vieron es el palo es el palo es el palo del palo que fuimos a lavar unos trastos y miren pero fue grande y estaba en orilla mi gente así como en orilla miren así como en orilla estaba pero miren supuestamente ayer llovió llovió un montonazo montonazo para que se lo bajara y miren y miren cómo está el palo hoy a la largo a largo dijo miren allá miren arriba así que me lo vino a dejar hasta aquí abajo y saben que le voy a decir algo muy algo vamos a decir algo mi papi dice que lo va a hacer leña yo lo hallo muy difícil porque está muy grueso y las espaditas en veces están son muy chiquitas las espadas de las de las motosierras este palo es este palo es creo grigo creo que es amate quizás no lo sé pero si el amate bueno ya saca de agua sacaría puros así mi gente que también mi papi dice que lo va a hacer lo va a hacer leña así que dice que ya se lo van a venir a picar y yo le diga a mi padre me da un trozo para un trozo le digo yo para que me para sentarme y miren ya le voy a enseñar de dónde pero de dónde 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 de dónde 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 estamos de dónde está este palo y hasta dónde lo vamos a llevar y yo con un trozo de esto yo soy feliz en mi casa y miren se ha caído atrás aquí está otra miren 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 vean 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 veo 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 yo tal vez no caigo a doblea de aquí mío miren miren no es que ya mi papi ya le vino a hacer entrada aquí mi papi ya le viene a hacer como entradita como que él dice con un corvo mi vida entonces él dice no en serio está bueno para leña no moleste pues si yo me pregunto que si está bueno para juntar fuego sí 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 le arden los ajos a uno dijo los ojos pero miren venía esta tormenta con una gran volqueta de y ese que lo raro bueno bueno saber va como que se dio que yo siento que han bajado recientes más grandes bajo con fuerza y no se lo había traído y como porque porque ahora ya ha llovido demasiado también tal vez tenía casi cuatro días de no llover pero ayer llovió casi cuatro horas quizás va pero de llover y llover y llover y llover así que quizás por eso se lo trajo pero quizás ya estaba con ganas de venir el palo para abajo miren no hacían antes si se hubiera venido así así se arrolla todos los palos los los caños de agua miren más gente porque están los caños y hasta los otros caños miren a nadie había tenido como un turbantillo había venido en otras ramas como para arriba se lo pasa llevando y nosotros en la noche venimos a ver que yo solo miré esta rama no miraba eso como con la luz de teléfono no se alcanza entonces vamos a ver le digo yo y venimos a ver miramos y miren a dónde está que aquí lo vino a dejar y así que ahora lo vamos a hacer leña dice mi papá yo no sé si yo le digo que me lo que me dé uno así que le voy a decir como el muchacho que tal vez viene hacerlo es bien amigo le voy a decir que me lo haga algo pequeñón para podérmelo llevar porque ahorita está bien empalzado de agua mucha a mi mamá me lo voy a poner en el lomo ya que todo ese músculo que tiene escondido así mi gente pues miren la verdad tal vez les muestro tal vez les deja un pedacito ladrita allí porque no creo que vaya a grabar va cuando le estén aserrando y les deja como han quedado los hermosos trozos los hermosos trozos que van a venir a va a quedar bien bonito mil a ver si no llueve lo lleva la que la creciera tiene que jalarla mi papi para línea para allá no es que por eso les voy a decir que lo viniera a picar ahora miren mi gente yo fuera feliz con un palo de estos así bien grueso como mesita así como me tomaron mi cafecito yo bien rico tomando de ahí pero pero fíjense que aquí siempre se han quedado palos por la piedra esa es por eso les digo porque la vez pasada se acuerda y por hace años igual un palo así pero que es muy corto que había quedado allá y que echaba orejas así la mitad casi así era bien mi gente les vamos a contar la historia que nosotros estos palos de amate echan unas orejas bien ricas y no son venenosas no son dañinas pues y como uno pues aquí pues ese como dice sencillamente humildemente pues uno se come todo lo que diosito nos regalaba y pues hay personas que tal vez no lo comen porque porque es una comida sencilla y todo eso y mira mi gente nosotros antes vivían unas muchachas allá al otro lado del río y la andrea con esas niñas pues es que estos palos echaban unas orejas o hongos se llaman orejas orejas bien mi papi ya se va acá y dijo unas orejas bien blanquitas blanquitas y el palo si se le echa agua echa orejas blancas y entonces las orejas se comen y la entonces nosotros les echábamos el agua al palo y ellas solo venían a cortar las orejas ajá así que mi gente así que mi gente la andrea se enojaba con ellas porque la andrea decía yo le echo agua al palo y yo no corto las orejas entonces entonces pues las cipotas le cortaban las orejas a la andrea y la andrea nunca lograba sus orejitas blanquitas es que son bien ricas mi gente son muy ricas ustedes pueden decir ay que tal vez no pero si es cierto muy cierto lo que les estoy diciendo mire mi papi es que mi papi es un gran embecil en pelachitos quiere cortarlo en pelachitos yo no entiendo pero tal vez aquí si le pueden cortar porque allí está a ver y yo hoy mire mi gente ni vamos a lavar ahora ni vamos a lavar yo estoy cachando caiga patas arriba aquí miren no podemos lavar me pasaré para este lado para que ustedes vean 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 miren como con estos zapitos miren vean 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 así que miren no podemos lavar aquí hoy ni cobijas ni nada solo podemos lavar aquí hoy vive pero hoy no ya la vamos allá arriba ya la vamos así es si pero no ha quedado tan grande el río en veces queda bien grandote el río si me ha quedado con piedras con piedras piedras miren nosotros ya tenemos que sacar piedras secando porque cada vez que baja creciente nosotros sacamos piedras del río miren aquí están las piedras para pasar para allá brincando brinque brinca mi papá mire mi papá saludos a todos los amigos saludos ayer a la amiga Nayance y Castillo al amigo Carlos 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 y pues saluditos para todos saluditos a la niña Bessi a mi papá a mi hermana a mi hermano Y al amigo Buñaslillo A la amiga Cruzita Y también hay a una amiga Que dice, o sea, hay bastantes personas Que los miran pero no comentan A la amiga Marie No sé si es Marie o Marie Yo creo que es Marie Marie Orellana Así es, saludos para la niña Marie o Marie Orellana Marie o Marie Hay saludos para ella Pues que los mira y dice que los ve pero no comenta Pero un saludo para ella Y saludos por don Alberto Saludos Y saludos a todos Los que nos miran, pues ahí saludos y bendiciones Saluditos también a la amiga Juanita, a la amiga Patti, a la niña Cruzita Ajá Este, quien más A la amiga No lo sé No sé No sé, ya no me acuerdo Allá va el viajero Allá va el viajero Allá va el viajero Le he dicho A toditos A toditos en especial A los que nos miran y no comenten A los que comentan siempre Ay, saludos para todos Muchas saludos a todos Saludos Muy especiales para todos Que sí que Los queremos mucho Y los vamos a ir despidiendo Hasta el próximo